Polinesios, aquí atrás hay muchos polinesios, entonces vamos a gritarles. ¿Listos? 1,2,3 ¡Hola Polinesios! Sí, ya estamos super emocionados. ¡Hola Polinesios! Estamos aquí en Argentina. Polinesios, ya estamos en Tecnópolis y estamos bajando porque ahorita vamos a ver a varios polinesios. Sí, va a ser nuestra primera ejecución acá. Voy a ayudarle a Lesslie porque Lesslie trae tacones, que no sé por qué se trajo tacones cuando es invierno. No sé quién es lo peor que le dije a mi hermano en la mañana, me llevo zapato bajo o tacón y me dijo, mírate tacones, así que no llevo ninguno. Yo traigo tacones también pero son botas. Polinesios, o sea me estoy congelando así como que... Polinesios, ya entramos a un como lugar donde ya vamos a pradecer acá y nos dio un polinesio esto, esto está super grande. ¿Qué tiene? Te voy a enseñar. Es de Colombia. Mira lo que te regalaron, bueno no, a los 3. Yo quería comprar uno, esto es mate. Mate, Rafa. Y aquí con tu cucharita. Vamos a tomar una bebida de hierbas de acá que es como un té. Es de frutos rojos. Sí, genial. Tengo Raisa que estaba perdida. ¿Cómo te fue? Super bien, nos dieron dulcitos para al rato, les comparto el botín. Ah, ok. Creo que vamos a ver si nos escuchan, no sabemos por qué están lejos, entonces vamos a hacer el intento a ver si nos escuchan. ¿Verdad? 1,2,3. ¡Hola, Polinesios! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ya escucharon! ¡Ya estamos listos! ¡Ya estamos listos! Estamos esperando a que nos digan cuándo entrarles a la duda. Ya estoy como si tan nerviosa la verdad. Listo, ya vamos a entrar. Lista. Les dedicamos a todos. ¡Listo! ¡Vamos a entrar! ¡Hola, Polinesios! Polinesios, aquí en Argentina tienen una porra y ahorita la van a enseñar para todo el mundo. ¿Listos? 1,2,3. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Polinesios! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Polinesios! ¡Muchas gracias! ¡Estamos muy felices! ¡Hola! Bueno, vamos saliendo y ahí hay muchísimos Polinesios. Muchísimas gracias, Polinesios. Argentina son increíbles. Ahora vamos a probar una cosa que es súper argentina. Es súper típico que se le llama submarino. Y quiero que vean este vasito de leche con un chocolatito. Lo chistoso de esto es que el chocolate viene en barra. Es una barra de chocolate y la tenemos que meter. Solamente queda por hacer esto. Así. Y así ya preparas mucho gratito de leche. Está súper creativo. Ya le movimos y ahora le sacamos. ¿Qué te parece, Raiza? Se ve muy rico. Estamos así. Polinesios, estamos muriendo de frío. Y estamos pasando por abajo de las gradas y vamos a subir al escenario en este momento. Espero no morir, Polinesios. El primer ensayo porque al rato nos vamos a presentar en este escenario que son 15.000 personas. Polinesios, ya estamos en el escenario y se escuchan como con eco es porque ya tenemos micrófonos. Y ya tenemos al equipo de coros. Aquí está nuestro equipo de coros. ¡Equipo de coros! ¡Vamos! ¡Con más ánimo, Polinesios! Y vamos a caminar aquí y van a decir hola. Y aquí van a estar muchos, Polinesios. Esta diadema es súper extraña, Polinesios, porque vean, no me puedo peinar, voy a hacer un trabajo. Sí. Es complicado. Es complicado. Esta mesa vamos a usar porque aquí vamos a hacer unos retos que ya saben que nos encantan. Polinesios, ahorita nos van a hacer una entrevista, pero llegó un chico y nos dijo miren lo que tengo para que se sientan en casa y nos dio un corte de Miguelito. Polinesios, ya terminamos el ensayo todo. Estamos aquí abajo, a punto de pasar, somos los clientes. Estoy muy nerviosa. ¿Quiénes son? Tres hermanos. ¿Ya se imaginan quiénes son? ¿Tienen la vida por ahí? Les damos otra pista. Otra pista, otra pista. Otra pista es que les gusta mucho hacer videos de récords. ¡Vamos, Polinesios! ¡Cuánta emoción hay en Argentina! ¡Hola! Y vamos a empezar con los retos, ¿ya tenemos la ruleta? Están los retos que vamos a hacer, Lesslie. Una es preparar una bebida asquerosa y tomarla. ¡Qué horror! ¡Mucha mayonesa! ¡Mucha mayonesa! Guácala. Y cebolla. ¡Ay, es súper grande! ¡Listo! La verdad, lo estoy haciendo por ustedes. ¡Ay, no, no, no! Yo perdí este entonces. ¡Ay! Ya está la ceja lista y todo. Nosotros vamos a tener que girar. Tres, pero tienes que hacer un 4. Ahora tienes que hacer un 4. ¿4? Ok. ¡Que si te vas a caer, te caigas para allá. Dicenme, Polinesios que te caigas desde el lado. ¡Síos creen! Bueno, polinesios, espero que se hayan divertido muchísimo. Muchísimas gracias. ¡Viva Argentina! ¡Muchas gracias a los de Argentina! ¡Los queremos muchísimo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Polinesios, ya acabamos de hacer el show, hicimos unos retos en vivo, super padre la verdad, nos encantó, sí, todos estaban llenísimos, llenísimos de energía, nos dieron un buen de cosas, vieron que yo me van a traer y también nos dieron esta batida, que vean, está increíble. Estamos super emocionados por todo lo que pasó ahí en el escenario, jamás habíamos hecho algo así entre tanta gente, eran como 15 mil, ¿no se están diciendo? 15 mil polinesios ahí, o sea imagínense cuánto, yo estaba super nervioso al principio como que entré y dije, oye es un buen de gente, de verdad es como que se te pasa, no se te pasa. Muchas, muchas gracias por esto y de verdad esto es el inicio de algo increíble que vamos a empezar a hacer cosas en vivo para ustedes. ¡Sí! Polinesios es el tercer día que estamos aquí en Tecnópolis, entonces ahorita ya vamos para allá. Yo quiero enseñarles a mis polinesios, como saben que me encanta la piña, que soy piña adicción, traigo mis zapatitos de piña, y vengo amarilla, como una piña. Lesslie tiene una fascinación muy extraña por las piñas. Estamos en el club de creadores, polinesios, aquí hay muchísimos. Están super, saluden, saluden. ¡Sí! 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 ¿Cómo se planea una broma, por ejemplo? ¿Cómo se hace? Ok, bueno, primero necesitas cómplices. ¡Sí! 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 Ahora vamos a conocer a varios polinesios que están aquí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! La verdad hay muchísima emoción, yo estoy super emocionado. ¡Qué polinesios! ¿Cómo están? Polinesios, me acaban de dar esto que ahorita lo vamos a abrir y quiero que ver a todos los polinesios que están allá atrás. ¡Adiós! 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 Polinesios, nos acabamos de conocer a muchos polinesios, estábamos super felices y nos suben a una canadita y ¿quién creen que está aquí? ¡Sí! ¡Hola! Nos volvimos a juntar porque nos separamos y entonces hasta ahorita nos estamos volviendo encontrar. Después de todo el día. Es como cuando vas con tu familia al parque de diversiones, te pierdes y de repente al final se encuentran. Polinesios, ahora venimos a un programa de TV, no puedo hablar muy fuerte porque ya está en vivo. Estamos aquí castigados en la esquina. Estamos esperando aquí a que toque nuestra sección. Exactamente. Les invitamos a los polinesios. ¡Hola! 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 Todos dijimos que iban a estar los polinesios. Hace 5 años se nos armó un lío todo el mundo preguntando por Twitter, por Facebook, por internet. Así que bueno, bienvenidos chicos. ¡Muchas gracias! Polinesios, son más lindos que YouTube. Polinesios, ya terminamos la entrevista aquí en tele y vean, estamos en otro foro de esta... En otro foro, pero salimos, hay foros y foros y foros. Vean, está como todo apagado, pero aquí graban programas seguramente. Y nos vamos a subir a la camioneta donde llegamos. Para regresar a Tecnopolis. Vamos a volver. Polinesios, llegamos a una parte donde podemos. ¡Pita! Ahí está. ¿Qué tal? Polinesios, te toca a ti. Ahí va Karen. Listo. Ya está. Voy yo. El mío está aquí, Polinesios. Chiquito. Vamos a Argentina y va a estar ahí. Hashtags. Amo. Ok, estamos aquí en la planchita y venimos a dar un concierto para ustedes. ¡Sí! Están en pantalla verde. Acá está. ¡Sí! 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 ¡Dios! Mejor ya vamos a donde tenemos que ir. Polinesios, ya tenemos los micrófonos, ya estamos atrás bambalinas y ¿ya están listos? ¡Sí! ¡Ay no! ¡Ay no! Ya venía nerviosa. Respirar, inhalar. Respirar, inhalar. Son los momentos de tensión que se viven antes de subir al escenario, Karen caminando de un lugar a otro. ¿Estás nerviosa? Sí. Están Karen y Lesslie haciendo ejercicios raros para relajarse. Se gustan sus formas de relajarse antes de subir al escenario. ¡Dios! No sé, yo no las he hecho, no sé si funcionan o no. ¿Sí funciona? Sí, ya me tranquilicé. No, de verdad sí funcionan. Ya me salió. ¡Polinesios! 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 ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren ver? ¡Llegan, llegan los Polinesios! ¡¿Cómo están? ¡¿Cómo están? ¡Fuerte! ¡Fuerte un aplauso para Los Polinesios! ¡Adiós, Polinesios! ¡Los Polinesios! ¡Los Polinesios ven esta tumba, pero es que lo más feo es que acaban de abrir la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Lesslie? Ve eso. Pinchó la llanta pero de verdad muy feo y tuvimos que bajarnos. Los machos han podido sacar la rueda vieja.